Ok chicos, nuevo día, aquí, Fluidez en Compra, el objetivo 1711 y pico, vamos a ver un poquito sobre lo que conversamos el día de ayer, y vamos a ver las noticias que tenemos para hoy, nada, vamos a leer un poquito también, y eso, déjenme abrir aquí mi gráfico de LibraGym. Ok, LibraGym, tal cual como hablamos ayer, siguen vías alcistas, ok, ya vamos a actualizar esos datos, esos niveles, aquí, el 630 ya lo puse, verdad, vamos a ver aquí, 151.780, Objetivo, tal cual como se los he venido diciendo, busquen oportunidades de compra en LibraGym, que eso no ha cambiado, ok, el oro, entramos ayer aquí, obtuvimos un beneficio bueno, 99 pips, ok, dijimos la configuración que íbamos a tener en clase, y las actualizaciones las fuimos lanzando por el Discord, ok, ahora, hoy tenemos, Fluidez en Mercado en Compra, y, 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 quiero esperar a ver si entramos como por aquí, el 703, por ahí, vamos a ver el volumen, porque la verdad es que si nos ponemos a ver impulso retroceso para buscar una zona, sería como por aquí, y no es que no lo pueda hacer, sino que, después de haber hecho un impulso tan grande y haber creado toda esta zona de aquí que confluye con el volumen, no creería yo que caería hasta este punto, ok, en todo caso, tenemos 90 y tantos pips a favor esta semana, para que podamos ir, ir viendo, ok, 5 claves para este martes, vamos a ver que dicen por aquí, 66 personas conectadas, genial, entre 1703 y 1700, dice Katherine, ok, toda esta zona, toda esta zona que está aquí, 9, lo único, bueno, me gustan las 3, las 3 mechitas en la misma zona, pero, lo único que me parece, así es que, esta mecha está más larga que esta, eso normalmente a mí, no me gusta, si fuera al revés, esta mecha más larga que esta, uf, de calle, esperaría una entrada ahí para, para subir, tranquilo, pero, vamos a ver, entonces, el valor del bitcoin supera el billón de dólares, 5 claves para este martes, los bonos presionan las tecnologías, Zoom baja 7%, Tesla, que se cotiza en Nasdaq, que ahora habla poco y mucho cuando subía, acumula pérdida, es muy dura, hoy otro 5% en pérdida en Tesla, Netflix, Apple y Google, casi el 4%, la rentabilidad del bono a 10 años presionó ayer a Nasdaq, que se dejó un 2.41 al cierre, o sea, esto terminaría impulsando el oro hacia arriba, como lo estamos viendo en este momento, ok, el valor del bitcoin supera el billón de dólares, el valor del bitcoin supera el billón de dólares este martes, tras alcanzar su vida del 6% y supera los 54.000 dólares por bitcoin, destaca Coindesk. Otras criptomonedas suben, entre ellas el Ethereum, que gana 5% y ya un Ethereum en 1.815 dólares, brutal, cuando empezamos a ver clases, el año pasado el Ethereum estaba con el 400 dólares. Asia, signo mixto entre los principales índices anácticos, el Nikkei, el Shanghai Composite y el Hansen de Hong Kong, se nota 1.1%, o sea, en realidad, el Nikkei y el Hansen con subidas y el Shanghai Composite en una leve caída. Datos marcos entre las referencias macroeconómicas de este martes, destacan las nóminas no agrícolas de Francia, exportaciones e importaciones, esto no nos interesa, bueno, no esperamos nada con euro, las exportaciones, importaciones y balance comercial de Alemania, tampoco nos interesa, la producción de Italia, menos, y el producto interno bruto y la evolución del empleo en la zona euro. Esto sí puede ser un poco más importante, porque puede afectar directamente a la Libra. Capi, mencionó un chico en disco que si lo deja pasar, que se le cae el internet, ¿sí? La clase está abierta, lo que pasa es que o leo o voy aceptando a las personas, por eso siempre les pido que estén al día, ¿ok? Tengo una pequeña entrada aquí, justo en el nivel 1705, pero muy pequeña, muy, muy pequeña entrada, como por si acaso se me iba a cumplir la fluidez de una vez, ¿ok? Solo por si acaso, pero en realidad toda esta área es la que quiero entrar bien, o sea, la que quiero entrar ni siquiera fuerte, sino como de manera normal, ¿ok? De manera normal. En Libra Yen, pues, ayer, cuando hicimos el análisis, perdón, veíamos esto aquí, ¿ok? Veíamos esto por acá. Y obviamente les comenté, miren, esta es la misma formación de aquí, exactamente la misma, ¿ok? Entonces, felicidades a los que tomaron Libra Yen, yo tomé beneficio con la caída del oro que tenemos aquí, que ya vamos a eliminar esto, que es lo que pasó pasado. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos queda para el día de hoy? Literalmente, no tenemos grandes noticias a través de datos macroeconómicos, pero sí que podemos especular, ¿ok? Y esas caídas de Nasdaq, presionado por los bonos, está impulsando bastante, de manera bastante bonita, la fluidez que nosotros tenemos ya en compra, ¿ok? Así que, eso, déjenme anotar aquí la operación que tengo abierta, 705.37, y ese spread, me culió, punto 37, ¿ok? Mi objetivo es aquí, ¿ok? Y este es mi stop acá, ¿ok? Como les dije, fue algo como solamente muy pequeño, a un lote, para ver si tocaba, ¿ok? Pero la entrada que realmente quiero hacer es en esta zona de acá, ¿ok? Entonces, ya ahorita se me había puesto en 15 pips positivos, por esto ya yo estoy en break even, ¿ok? Aquí, pero vamos a ver qué sucede, ¿ok? Igual nos quedan 19 minutos para la apertura de Nueva York. ¿Ok? ¿Cómo que me va a sacar en B? Sí, ya me sacó en break even. Entonces, paciencia y vamos a entrar aquí. Otra cosa, un chico me comentaba por Instagram hoy, que veía con preocupación, y es algo que yo también les he comentado anteriormente, que veía con preocupación que realmente yo les estoy enseñando como un camino, y él se da cuenta, y yo también me doy cuenta, que en Discord, realmente, cada quien está haciendo como lo que le da la gana. Ojo, yo no soy la mamá de ustedes, ni nada por el estilo, como para decirle, no hagan esto, no hagan aquello, etcétera, pero la constancia se construye, mis queridos, con disciplina, ¿ok? Con disciplina. Entonces, ¿a qué los invito yo? A que recuerden lo básico, a que recuerden todo lo que nosotros hemos hablado, ¿ok? Y se anclen fuertemente a eso. Si bien es verdad que yo también fomento la individualidad de cada uno de ustedes al momento de operar, hay líneas como que no se pueden transgredir. Por ejemplo, si estamos operando todos en, estamos operando todos con fluidez de mercado, y la fluidez te dice compras, tú no vas a buscar ventas por más suculenta que se vea esa venta, ¿ok? Y puede que tengas razón, pero el backtesting y los resultados que nosotros hemos tenido en estas sesiones, nos han dicho a nosotros que la fluidez normalmente tiene un muy buen porcentaje de acierto, ¿ok? En encontrar la dirección del activo, ¿ok? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que, muchachos, sean individuales, pero no transgredan lo más sagrado que tenemos ahorita en el trading, ¿ok? No transgredan eso, porque literalmente no van a tener buenos resultados, ¿ok? No puede haber una estadística fiable si tú un día haces una cosa y otro día haces otra cosa, ¿ok? Dice Lucas, Capi, yo las dos pruebas que pasé fue pura liquidez aplicando a la estrategia y estoy súper agradecido. Gracias Lucas, gracias, gracias, gracias. Gracias. Ariel, Ale, perdón, sí, el indicador es aquí, en perfil de volumen, volumen de la sesión, y sí, es un indicador de TradingView Pro, ¿ok? De TradingView Pago, como tal. Ok, Rui, mi hermano, me dice, eso mismo deberías escribirlo en Discord, sí, pero es que, fíjense, somos 74 personas aquí y 200 y pico en Discord, o sea, no voy a perder tampoco energía escribiendo cosas que en realidad no mucha gente está pendiente, porque la realidad del asunto es que estas clases, sinceramente, son para ustedes, o sea, prácticamente yo estoy operando, pero les estoy dando mi punto de vista solamente, ¿ok? Lo hago por ustedes, entonces, si no quieren entrar, yo no puedo hacer nada, ¿ok? Yo no puedo hacer nada. Miren esto, la brutal venta masiva de las acciones del segmento de vehículos eléctricos. ¿Saben qué? Me da curiosidad que Tesla ha sido una de las empresas con más grande crecimiento, ¿ok? Con más grande crecimiento, y literalmente, literalmente, es una empresa que siempre ha estado en pérdida. O sea, ellos crecen solamente como de la esperanza, de la especulación de Elon Musk, pero es una empresa que realmente siempre ha estado perdiendo dinero. Sí, podría ser un límite en 1703. Aunque, viéndolo así, yo volví a entrar otra vez aquí, pero más chiquito todavía, por esto, por el doble techo que siempre les comento que hace el oro, ¿ok? El doble piso, perdón. Bueno, doble piso, doble techo, que siempre hace el oro, ¿ok? En realidad, vamos a esperar la sesión de Nueva York. Faltan 13 minutos, 12 minutos, no sé, para ver, ¿ok? Dice Rui, sí, es cierto, yo escribo poco por Discord porque el otro día me cayeron encima una opinión que di donde solo dije que siguieron la estrategia tuya. Y bueno, los traders y el ego. Todos tenemos un ego impresionante en este mercado porque todos tratamos de ser lo que no somos. Todos tratamos de crear un movimiento donde simplemente en realidad nos estamos pegando a un movimiento, ¿ok? Simplemente nos estamos pegando a un movimiento. Entonces, cuando uno acierta, obviamente el ego se va para el cielo. Fíjate que en esta época se da a veces casi al final del mercado. Yo creo que si van a operar haciendo que quiera cada quien, lo que tienen que hacer es no andar publicando cosas en el chat. Bueno. Yo por eso literalmente, literalmente había dejado de hacer webinars en vivo, había dejado de tener como una comunidad grande y me había dedicado solamente a los uno a uno. El año pasado fue un año de excelentes resultados para los uno a uno. Varias, 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 varias personas fondeadas, varias personas con capitales buenos ya trabajando. Y es justamente por eso, porque no hay como contaminación en la información. ¿Me explico? Justamente por eso. Cierto que es divino que haya una comunidad donde podamos interactuar, etc. Pero he visto comentarios así, chimbos, en el Discord. Y ahí es cuando uno como que se agüita, ¿no? Se siente como concha, chimbos. Es mal esto. Como que le da pena a uno. Lo que pasa es que se confunden algunos que hablan mucha seguridad y adicional no dejan corregir. Entonces esa es la cuestión. Yo me quedo calladito. Bueno, muchachos. Al final del día, como se los he dicho, yo estoy ahí. O sea, a mí me pueden preguntar. A veces puede que tarda un poquito en responder, pero siempre les voy a responder. Y eso es lo más interesante de este caso. Que a veces prefieren escuchar a una persona que no saben quién es en vez de decirme a mí directamente o algo. Me viaja en perfecto orden en todas las temporalidades en Librayen. O sea, simplemente cuestión. No quiere decir que no tengan sus retrocesos, obviamente. Pero es simplemente cuestión de buscar una buena oportunidad de entrada en una baja temporalidad y ya. Para compras. Bueno, justamente esta persona que me escribió eso con preocupación es uno de los últimos que ha pasado su fondeo. Y me encantó la manera en que me dijo que lo pasó porque me dijo, ahora sí voy a poder dejar mi trabajo y voy a poder disfrutar de ver a mi hijo crecer. Y yo como que, uy, qué bello. Entonces para que vean una, y lo dice una persona que ya está fondeada. O sea, literalmente ya es consistente, ya saca dinero. Bueno, no muchos hacen eso. O la gran mayoría no está haciendo eso. Hasta el momento con poca fuerza el americano. Bueno, no, 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 no. Una entradita por aquí no quedaría nada mal, vale. Nada, nada mal. Vamos a ver esa zona en problemas bajas. Uy. Wonderful. 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 Capi, a comparación al mercado en años anteriores, ¿cómo ves este año? Todavía hay mucha expectativa, ¿no? Todavía hay muchas cosas que no sabemos que va a pasar por el tema COVID, etc. Estoy seguro que el 99% de los operadores de mercado no había vivido una pandemia. Capaz el 100%. Entonces, eso hace que no haya como un punto de comparación, ¿saben? La correlación entre DJ y el show no se nota, es decir, el movimiento que ha dado el mercado como años anteriores. ¿Sí? Sí, sí, sí. La verdad es que la correlación inversa que siempre ha tenido el yen con el oro no se ha dado. Gracias. 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 Mis chiquillos, cinco minutos para la apertura de los New Yorkers. Vamos a ver, ¿alguien está viendo algún otro activo por ahí que quieren que le echemos un ojito? La plata, el shag. Vamos a ver el shag. A ver. No, pero miren esta belleza del proyecto. ¿Qué es la protección que teníamos aquí? No la había ni visto. Silver. Aquí es casi lo mismo que el oro, ¿saben? Prácticamente lo mismo. Miren, casi las mismas velas. Vean. Casi, casi las mismas velas. Antes veía varios, pero ando casado con G.J. y oro. Muchos pares me enredan. Ve, mejor especializarse. Mucho mejor. ¿Qué quieren que les diga? Es casi lo mismo. Lo único que aquí el perfil ya está roto. Por lo menos en M15. Pero es casi, casi lo mismo. A ver cómo reacciona esto. A ver cómo reacciona esto. Por aquí, más o menos. Por aquí. Ajá. Cómo estoy de salud. Me es interesante. Estoy bien, estoy bien. Siempre estoy bien. Viene una caída bastante fuerte. Compra cerca de 1.18656. 1.18656. Aquí. Podría ser. Efectivamente, ha roto el último punto estructural. Entonces, podríamos tomar un fijo de aquí a aquí. Y ese nivel que tú dices. Coincide con un 78, 88%. Me gusta. Me gusta, me gusta. Solo que este activo y yo no tenemos muy buen track record. Es como cosas, ¿no? New Zealand a esta hora no. Aparte que New Zealand dólar es como el par más lento. De divisas que hay. Bueno, aquí voy a abrir yo. Ahora mismo. Tum. Abierto. Esto fue 1.703.23. Tum. 12 pip, 13 pip, muchachos. Excelente. Vamos a ver si es 2 a 1, pues. Se da o no se da o definitivamente va a prevalecer más este falso rompimiento aquí. Vamos a ver. Déjenme copiar estos valores. Vamos a ver. Wow. Qué sniper, de verdad. Eso es suerte Eso es suerte muchachos Eso no es premeditado Hay que ser justo No es que vamos a decir Ay no, mira el capi Qué rechuta Vamos a ponerle 30 pip aquí De stop loss mejor 30 pip y nos vamos por 82 pip 1700 lo vamos a dejar 1732 pip 17 pips Positivos en este momento For those who Entry with me No, pero si me dio Bastante risa Solamente era la zona del 78 del último impulso Esto Yo como que lo veo como el ojo Por ciento, sabes, en realidad Ah, pero mira, sí Qué bárbaro, sí Tienes toda la razón 22 pip 22 pips Me encanta hacer esta mierda en vivo Se lo juro Porque todos ponen resultados Pero nadie como que en realidad Hace las vainas así como en vivo 26 pips En vivo 27 pips 27 pips Solo tienes que ponerte prodigy para activarte Qué cosa de prodigy para activar No sé qué cosa es prodigy No manches Pinche pendejo Ok, a los 30 pips voy a poner Break even Ok, ya que sería como el 1 a 1 Ok, ya que sería como el 1 a 1 La fuerza es fuerte conmigo Nice. Nice, 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 nice. Ok, estoy en break even, chicos. Ok, 37 pips. Break even, break even, break even. A ver si me hago un 2% hoy, sería genial, me falta poco. Con 50 pips hago un 2%. 38 pips y estamos en break even. A ver, uno no sabe, capaz de esta vaina, tú sabes, los primeros 5 minutos hecha para arriba y después hecha para abajo y después la vaina y la bonada y pum, break even en la carota. Y bueno, salimos break even, que es bueno porque no perdemos, porque ayer ganamos bastante, bastante bien. Esto es lo bueno, miren. Ayer ganamos muy bien. Entonces, como ayer ganamos muy bien, hoy estamos ganando en este momento, pero ya estamos libres de todo riesgo. 29 pips. Vamos a ver el otro que estábamos viendo, el Shag. ¿Y quién tomó entrada en la plata? Easy peasy, limón squeezy, 150 pips. ¡Haztia! 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 32 pipetas, cabrón. Hey muchachos, manden algo. Están haciendo mucha plata. Y Libra Yen también para arriba. ¡Qué buen día! Gracias a Dios. Gracias al Universo. Padre Creador del Universo. 35 pips cuando vaya te invito a una caja de nieve bandera que asco cartujo o nada esa bandera da una acidez terrible terrible en la madre te lo digo yo que soy borracho la gente piensa que cuando yo digo que soy borracho estoy echando broma no señores, soy borracho, de verdad no bebo todos los días, pero casi no, no, no bicho, bueno, una de pola negra no, 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 tampoco no puedo tomar cerveza parece que estoy operadito del estómago 40 pips, mis queridos 40 pips y nos acercamos a la zona donde yo obviamente cierro no, quiero vodka, quiero whisky quiero un buen ron eso es lo que a mí me gusta mojito, sí 40 pipsasos, mis queridos 40 pipsasos, ya aunque suba un dólar más el precio estamos súper bien recuerden suscribirse al Patreon las personas que no se han suscrito se pueden suscribir al Patreon para ver esta operativa en vivo y en directo ok y puedan tomar también beneficio sinceramente yo les doy mi opinión si ustedes entran no entran también también funciona mira como el desgraciado baja ahora rafí chuchu 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 Gracias. Capi, a mí se me fue por estar esperando en mi 701. Si baja, te parece que hay una reentrada ahí. Pues fíjate, lo que estábamos viendo nosotros en H1 era que toda esa zona significaba, toda esta zona significaba zona de oferta, ¿no? Aquí. Entonces, si él baja a 1.701, obviamente, vas a tener un 86, un 88% de FIBA ahí. Así que sí, me parece una buena entrada. Capi, entonces te bebes hasta el agua de Torero, somos dos. Sí, pero no es algo realmente que me hace sentir orgulloso, la verdad. Y es algo que quiero cambiar. Creo que puedo tomar toda esa energía y hacer una cosa más productiva, más positiva. ¿Ok? Realmente. ¿Cómo jugar tibia? Ayer, anoche, por ejemplo, estaba jugando tibia y a mí me encanta ese puto juego de mierda. Y realmente me fue súper, ¿no? Como estamos en un servidor dominado, se transfirieron unos locos de otro servidor y les dimos matariles. Y fue entretenido. ¿Juega MU? Ya me mamé del MU, la verdad, demasiado. Me quedé Soulmaster casi 400, algo así. Millonario pa' la verga en ese puto juego, pero me mamó. Ay, va a cerrarme en Break Even. Bueno, si esa vela cierra así, estoy contento, la verdad. No, no creo. Katherine, hermosa. Clash of Clans, sí, jugué Clash of Clans. Clash of Clans. No, el de LOL. LOL, LOLcito, sí, también jugué LOLcito. Tengo años que no juego LOL. Te puedo decir que tengo desde el 2018 que no sé lo que es una partida de League of Legends. Y la verdad, bien, porque es que es juego pa' tóxico. ¿Saben qué me gusta bastante? GTA V Online. Bastante, 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 bastante. Me encanta ese puto juego en PlayStation 4. No me gusta esta vela. Pero bueno, estamos breaking. A ver qué sucede. A ver qué pasa, hombre. World of Warcraft. Jugué en la madre World of Warcraft. Pero en la madre, en la madre. Cuando era más chamo. Pero siempre, de todos ellos, me quedo siempre con TVIDA. Yo no sé qué tiene ese puto juego que lo dejo, vuelvo, lo dejo, vuelvo, lo dejo, vuelvo. Y ahorita no soy ni la sombra de lo que era antes Wando TV. Antes era hiper millonario. Pero hiper millonario en el juego. O sea, tenía ítems de 2.000, 1.500 dólares repetidos por tres cosas así. Era muy millonario en el juego. Y al final, como que dije así como que, ay no, ya, no quiero. Y agarré y vendí toda verga. Y ahorita me arrepiento mucho. F, F, pongan F en el chat por mí. Antes era Elder Druid 600 y algo. Y ahorita soy 497. Vamos reina. Digo rey. El oro. Para arriba, dale para arriba, mi amor. Dale para arriba, baby. Ya pues se pasaron con las jefes. Tampoco me tilté. Forex es como jugar. Forex es como un juego. Tienes que, no la puedes manquear, ¿sabes? Tienes que ser paciente. Tienes que saber hacer las cosas en el momento justo. Tienes que lanzar tu combo cuando es. ¿Ok? Fíjense, yo había abierto aquí. Me sacó un break even. Después esperé y entré justo donde les dije que quería entrar. Tal cual. ¿Ok? Tienes que tener manitos. Tienes que lanzar tu combo como es. ¿Ok? 33 pips. La verdad es que se ve bien. No lo veo así como que, uy, qué feo está el trade. Se me va a devolver. Si se devuelve, se devuelve. Qué chucha. Ayer hicimos muy buen dinero. 37. Y hay que tener buen internet. Pues sí, también hay que tener buen internet. Reentrada ahora, por favor. Oye, Moisés, ¿cómo? Si es reentrada, entonces yo salgo en break even. No seas malito con tu mentor. Come on. 39. 40. Looks pretty nice. En un minuto. Luce bastante, bastante, bastante bonito. En un minuto. Miren esto. Justo lo que les había dibujado. Justito. Ahora, para acá. Visualizar. Hay que visualizar. ¿Ok? Yo quiero 50 pips. That's what I want. 50 pips. Yo creo que ya, ¿no? 49. 47. Vamos a ver. 45 pips. Ah, que me están escribiendo. Hay 42 pips. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Dónde están los datos de las EM para DJ? Mira, por andar viendo huevadas, no se re con 50 pips. Por andar viendo mensajes, no se re con 50 pips. Puta madre. Puta vida. Está bien, yo creo que quiere echarle pierna. Quizás si vuelva y agarre más órdenes. ¿Dónde están los datos de las EM? ¿Qué es EM? Ah, Exponential Moving Average. ¿Será? Plan. Aquí están. No, 14 pips. No, 14 pips. Vuela gran puta. Ah. No, 14 pips. No, 14 pips. Gracias. 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 15, 16, 17, 18... 41... Que puto es el oro, te lo juro! Qué puto es el oro. Yo lo amo porque es demasiado puto. 30 pip. Puta madre. Treinta y siete. Cuarenta. Cuarenta y cuatro. Amor, rey. Give me. Give me cincuenta pips. All that I want. Fifty pips. Fifty fucking pips. Nah, es que lo estoy viendo en, miren, lo estoy viendo en un minuto y está mamón. Mamón, mamón. Miren esto. Mamón. Súper mamón. Súper, súper mamón. Ah, qué desgraciado. Hace doble techo y va a caer otra vez. Fluidez o nada. También es verdad. Fluidez o nada. Viene en esa libra, Jen. El oro me dice, si tú eres mamón, yo soy más mamón que tú, güey. Que tiene que hacer uno para ganarse mil dólares, coño. Hey, literalmente, literalmente estuvo a tres pips de cerrarme en break even. Capi, en M5 puede regresar a buscar la media 80 y poder reentrar en la zona que tenías marcada. ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Puede ser. O sea, ahorita no me cerró en take profit con 50 pips por un pips, ¿ok? Un pips. Literalmente fue un pips. Ay, motherfucker. Qué río este, este pinche oro culero. Me faltan cuatro pips. Vamos, muchachos, vamos. Sube, muchachos, sube. Eso, muchachos, eso, muchachos. Falta el spread y ya. Y take profit, mierdas. 50 pips, muchachos, ya. Cerrado por hoy. 50 pips. Y ahora 58, el culero. Ay, coño de la madre. Bueno, chicos. Otro día más en profit. No nos vamos a quejar. No nos vamos a quejar. Fue muy bueno. Fue muy bueno. Fue muy interesante. La verdad, me gustó mucho. Ay, coño de la madre. Puta la wea. No, y no me digas vos, que así le decían a Javier. Javi, ¿cómo hago para que me dejes poner la estrategia de TradingView? M-G-B-B-Y. Háblame al Discord y te paso el código. Háblame al Discord y te paso el código. Ay, coño, no. Qué risa esta mierda. Está bien. Día hecho. Profit hoy. Otra vez. Fluidez 2. Mercado 0. Esta semana. ¿Ok? Ok, chicos. Manden su amor, pues, en ese chat. ¿Qué pasa? 70 personas hubo en este chat. ¿Qué pasa? Que no mandan cariño, no mandan amor, no mandan nada. 50 pipsazos. Ey, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Todo en vivo. Todo en vivo. ¿Qué es lo mejor? Defendido. Todo en vivo, ¿qué es lo mejor? Ok, chicos. En la descripción del video está el link para mi canal de Patreon. Únete para que puedas accesar al Discord, puedes accesar a los análisis, puedes accesar a la operativa en vivo. ¿Ok? Solo 35 dólares mensuales en el plan Time to Trade. ¿Ok? Vamos a darle like, comentar y suscríbete y darle a la fucking campanita que es gratis y no te cuesta nada. Y me ayudas a mí a llegar a más personas porque tenía YouTube súper, súper, súper abandonado. Sigue subiendo, culero. Sigue subiendo, cabrón. Cumple esa fluidez del mercado. 3% hoy, El Sermesa. 3% hoy, Marius. Perfecto. 50 pipsis a dormir. El y Camargo, buenísimo. Yo voy a dar la hora 1 a 1. Kevin Ruiz, hola YouTube, hola. 62 pips el culero. Bien. Y esa fluidez del mercado tiene una pinta de que se va a cumplir, que no se la brinca un canguro. Seguimos en vías alcistas en GBPJPY. ¿Ok? 70 pips ya. 71, 72. Muy bien. ¿Ok? Así que vamos a dar esto hasta aquí. Los quiero mucho, muchachos. Voy a descansar una media horita. Ahorita me toca dar clases 1 a 1. Mentoría 1 a 1. Disponible. Pule tus detalles. ¿Ok? Hazlo simple. Y recuerden, muchachos, haz Forex fácil. Fácil, fácil, fácil. Miren qué fácil lo hicimos. Como si estuviéramos jugando. ¿Ok? Bendiciones a todos. Un millón de gracias por preferirme. Bye, bye.